El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jainer Alvarado López, llegó a nuestra ciudad para participar junto al gobernador regional de la Libertad, Manuel Yempén, en la mesa técnica sobre proyectos de agua y saneamiento rurales que dicho portafolio realizará con distintas municipalidades, provinciales y distritales. Y bueno, la problemática que sabemos también del fenómeno niño-niña que este verano tenemos previsto que nos van a atacar, justo hoy en la mañana estaba conversando con la gente de Piura y hay algunas lluvias que en realidad nos preocupan y ya justo en la mañana ordené también una reunión con los viceministerios para ir mapeando y tener a buena medida que es solución. No nos afecta, no nos afecta, nosotros estamos hechos para ese pressing que es ser un funcionario público nosotros estamos enfocados en hacer ese trabajo, justamente motivo de esto es que estamos ahora en Trujillo, no por ello descuidando las acciones que se tengan que hacer en las zonas de emergencia. Asimismo, el representante de la cartera de vivienda afirmó que la coyuntura política no afecta en la atención de la problemática que existe en su sector a nivel nacional. Mira, en esencia la ayuda que nosotros hacemos con los gobiernos regionales y locales es que en la elaboración de esos expedientes técnicos de la múltiple problemática que existe en el interior de nuestro Perú se acorten los tiempos, que las autoridades tengan los expedientes técnicos listos, aprobados para en un paso siguiente buscar un financiamiento de ellos. Ministro, hay un proyecto de acambio de agua de alcantarillado aquí en el centro histórico, hasta ahora no se ejecuta. Mira, acabo de conversar con el gobernador y me hace llegar esa expectativa. Ese es un trabajo que va a tomar su tiempo, obviamente, pero ese es el resultado de venir y conversar con las autoridades locales. Finalmente, precisó que la mesa técnica brindará asistencia sobre los 65 proyectos presentados por los gobiernos locales y que actualmente se encuentran en evaluación por parte del Ministerio de Vivienda. Además, se promoverá la formulación de nuevos proyectos que permitan cerrar brechas sociales en agua y saneamiento.